Yo voy a contarle, pónganle cuidado Lo que le sucedió a un enamorado, lo que le sucedió a un enamorado Yo voy a contarle, pónganle cuidado Comenzó en diciembre del 94 Fuimos de una cena el día 24 Fuimos de una cena el día 24 Comenzó en diciembre del 94 Después de la cena todo fue de agrado Con un amor tan grande que me ha cautivado Con un amor tan grande que me ha cautivado Después de la cena todo fue de agrado Pasaban los días que yo te encontraba Él iba a su casa y la visitaba Él iba a su casa y la visitaba Pasaban los días que yo te encontraba Nunca imaginó lo que se esperaba La ingrata mujer siempre lo engañaba La ingrata mujer siempre lo engañaba Nunca imaginó lo que se esperaba Estar enamorado es pagar una condena Querer a una mujer que a uno no lo quiera Querer a una mujer que a uno no lo quiera Estar enamorado es pagar una condena Yo la visité un día muy temprano Catorce de febrero día del enamorado Catorce de febrero día del enamorado Yo la visité un día muy temprano Como de costumbre llevaba su regalo Y me sorprendió tomándome de mano Y me sorprendió tomándome de mano Como de costumbre llevaba su regalo Ella fue sincera este día conmigo Y entre llanto y llanto pues así me dijo Y entre llanto y llanto pues así me dijo Ella fue sincera este día conmigo No me guardes rencor, por favor te pido Esto terminó, quedemos como amigos Esto terminó, quedemos como amigos No me guardes rencor, por favor te pido En aquel momento todo se derrumbó Con lágrimas en mitad, con él dije por Dios Con lágrimas en mitad, con él dije por Dios En aquel momento todo se derrumbó A pesar de todo siempre la llamaba Pero era su madre quien me contestaba Pero era su madre quien me contestaba A pesar de todo siempre la llamaba Si estaba su hija era como si nada Se encontraba en casa y me la negaba Se encontraba en casa y me la negaba Si estaba su hija era como si nada Si algún día la encuentro esto le diré Porque yo la quiero y siempre la querré Porque yo la quiero y siempre la querré Si algún día la encuentro esto le diré Yo a ti no te culpo ni me culpo yo Son cosas del destino que lo bendiga Dios Yo a ti no te culpo ni me culpo yo O sea lo bendiga Dios Que yo me culpo ya